Alejandro nos deleitará con sus increíbles confesiones Donde estamos abajo yo y arriba una expareja, Manuel Alejandro nació para ser una estrella Y las estrellas se deben a su público Por eso nos abrió las puertas de su casa Para compartir sus más jugosos secretos ¡Hola! Televisión abierta, ¿cómo les va? Pasen, por favor A ver, dame esto, gracias Los estaba esperando, chicos, adelante Les voy a mostrar mi casa La casa de Alejandro Macías Mi amigo Gustavo Cutrón ¿Cómo van la gente de América? Él es mi amigo, la vi Este es mi pato preferido ¡Ay, un pollo! Yo lo miraba y me decía ¡Llevame, llevame! Bueno, me lo compré en Fresno, en California Los invito a recorrer mi casa Y acá, esta es mi habitación Como verás, es una cama alta Me encanta las cosas que habrán pasado acá Bueno, a continuación Mi destacado bailecito erótico o sexy De Alejandro Macías Se los voy a dedicar a todos ustedes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Hola, Televisión Abierta Bueno, quiero presentarles A mi hermoso tatuaje en este poderoso brazo Donde estamos abajo yo Y arriba una expareja Manuel, de allá, de Estados Unidos ¡Bien! ¡Queda bárbaro! Gracias ¡Chao! 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 ¡Chao!